Oiga, el día de ayer ocurrió un bloqueo en esta carretera, una avenida que une a Jiquilpan con Zaguayo, pero se grabó algo, se grabó algo que es una realidad que ocurre en todo el país. El trabajo que realizan los famosos halcones, los punteros de las bandas del crimen organizado. Estos jóvenes que se mueven en motocicleta y que son igual mensajeros que mandaderos de las bandas criminales. Y mire usted esta imagen a continuación. Se ve cómo inmediatamente comienzan a correr y a retirarse cuando ven llegar una camioneta de la Guardia Civil. Inmediatamente suban a sus motos y comienzan con la huida los que alcanzan a subirse a la moto. Otro comienza a correr porque no alcanza a tomar la motocicleta cuando son perseguidos por elementos de la Guardia Civil. Y así rápidamente desactivan este bloqueo, entre comillo, este bloqueo que se estaba llevando en Jiquilpan y en Zaguayo. Pero fueron punteros, son halcones del crimen organizado quienes estaban realizando este bloqueo y así fueron sorprendidos por la Guardia Nacional y así corrieron.